Fíjense que este es bien blanco, a mi me gusta lo más blanquito, así suavecito. Ahí en el mismo zoológico se hace la despedida soltera a la mariposa. Y en la fiesta despedida soltera a la mariposa había chinchetas, orugas, garrapatas, arañas, puro, una media fiesta. Y de repente una chincheta dice, la sorpresa para la novia, el bebeto. Y sale el chanchito de tierra. Y le empiezan a gritar, en pelota, en pelota, y el chanchito de tierra. Ese es muy blanco. Igual que hay unos ratones fumándose unos pitos para cantar adelante. Se fuma, hueón, que se adelanta. Y de repente pasa un murciélago y un ratón le dice al otro, cacha el ángel. Pero así con la historia, y volvamos a la historia. Y gente como les contaba, siempre marchando, como les decía, marchamos. Yo en la época de Pinochet me acuerdo que, puta, marchamos. Los gritos eran ocho. Yo en el 81, el 82 estaba en el cuarto tema. Y muchos años en el cuarto medio. Y los gritos, las protestas del gobierno Piché eran, ¡Viva a ver! ¡Viva a ver! ¡Ya es la época! O los carabineros se creían estudiantes, los estudiantes carabineros, porque los carabineros pasaban más los colegios, los estudiantes más la comisaría. Y la hueá sigue igual. Eran tan fuertes las protestas, que dice que el general estaba absolutamente desconcertado en su oficina. Decía, mando los militares de acá y sigue protestando a los estudiantes. Mando los carabineros de acá y sigue protestando a los estudiantes. ¿Qué hago para frenar las protestas? Y dice que mira el escudo nacional en su oficina. Aquí está la solución para frenar las protestas. Voy a cambiar el escudo nacional. En vez de por la razón o la fuerza, la voy a colocar con la mesalleta en la raja, ¡el pueblo trabaja! Me quedó la crima, güey. Llegaron los asesores de la época y le dijo, tranquilo, cabrón, no se brindan. Y ahí llegó el cardenal Frenno, que en paz descanse. Y dicen que el cardenal, con voz de cardenal, le dijo, como cardenal archopipo de Santiago. Nosotros en la iglesia general no estamos de acuerdo que le coloque el escudo nacional con la mesalleta en la raja, el pueblo trabaja. Nosotros en la iglesia estamos de acuerdo que le coloque con la mesalleta en el ano, todos trabajaremos como hermanos. Y así nos afuemos. Y después de ahí, al final del gobierno del general, ya está en el cuarto R, más o menos, llegó el papa. No me olvidan nunca. Llegó su Santiago Juan Pablo II. Y a mí me nombraron brigadista. Me mandaron al parque O'Hee's. Y no me olvidan nunca cuando su Santiago dijo, ¡Y el que esté libre de toda la culpa! ¡Que lance la primera piedra! ¡Y yo la cagaba en el parque O'Hee's. Las patas en la raja llegaron nuevamente, Juan. Ahí no me olvidan nunca cuando su Santiago se sacó de una niñita y le dice, ¿Cuál es tu nombre? ¡Tomate! Pero ese nombre es poco cristiano. ¿Y a usted cómo le dicen, papa? Yo fui lectivo a esa situación. De hecho, los mandaron para allá, los prepararon espiritualmente, íbamos a misa para recibir a su santidad. Me acuerdo que a una misa, y el padre termina así, la misa dice, hijos míos, ha concluido la misa de hoy y pueden irse a vuestros hogares con la alegría del Señor y que la alegría del Señor esté con vosotros. ¡Ay, Dios! Y se acerca un chico, pero torranton del padre. Ordinario el chico, era tan ordinario que llegaba a ser extraordinario. Dice, padre, le voy a hacer un boletino, padre, no boleto, boletino, si va, si va, boleto, si va. Dígame, hijo. ¡Puta que la cagó para el lindo, padre! ¡Puta que la cagó para el... Hijo, por favor, no hable garabatos que está dentro de la iglesia. Perdóneme, padre, soy ordinario para hablar, pero puta que la cagó para el lindo. Hijo mío, mire, padre, le la cagó tanto que le voy a regalarle siete millones de pesos a la parroquia. ¡No, güey! ¡Eso es chilenismo, güey! Y después de todo este proceso que vino el Papa, me acuerdo que ahí llegó a Chile la democracia. y llegó la democracia y yo repetí, manejo ahí y ahí estuvimos escuchando esos cuatro años el presidente Elwin que decía ¡Pueblo de Chile! ¡Pueblo de Chile! ¡Mi gobierno es un gobierno de la conciliación! ¡Es la ambición del Chile y de la guarnición! Por tanto, yo le daba la mano a todos los... y el presidente Elwin mientras hablaba nosotros le pusimos el sheriff porque hablaba y después mostraba la placa. Tenía que sonreír. Después de todo ese proceso llegó el gobierno el presidente Frey y ahí repetí dado. Y ahí tú escuchando a Frey que decía ¡Aquí estamos! ¡Palpí! 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 Estoy más lento que la reconstrucción pero no importa. Y la verdad que todavía no me recupero de las elecciones políticas porque yo perdí las elecciones por un problema a la próstata. De un principio las elecciones meo que no meo. Que meo que sí meo que no meo que meo. Donde iba meo por las paredes meo por los postes meo por las calles donde iba meo 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 meo. Al filar entre meo cago cago meo cagué. Y yo soy chistoso soy extraordinariamente chistoso. baladay. Inventé un chiste si imaginan si el meo hubiese sido presidente de la república la Karen Dukenbailer hubiese sido la primera dama de la nación hubiese llegado al Palacio de la Moneda para el cambio de guardia a los careneros les he dicho buenos días a todos el matinal de Chile los he dicho se los pago bueno para atrás lo inventé yo de hecho gracias a mi humor logramos los tratados de libre comercio con Asia a Japón estábamos firmando el tratado porque ese fue un trabajo extraordinario mandamos a una chilena a hacer un lobby a Japón la geisha no dejó ni por parado entonces cuando la geisha estaba adentrada en el mercado japonés llegamos nosotros y estábamos con el primer ministro de Japón para firmar el tratado y para convencerlo le diré un chiste extraordinario dije ¿en qué se parece un teatro a un tren? el teatro tiene butacas y el tren hace butacatacas butacatacas extraordinario yo quería reemplazar a Meruane en el especial de ella a Bill Clinton igual cosa estábamos con el Bill Clinton para firmar el tratado y se la tiró ¿en qué se parece la Antártida al oído y a un panaero? ¡Ja! la Antártida tiene témpanos el oído tiene tímpanos y el panaero tiene que levantarse tímpano a trabajar extraordinario pero durante mi campaña también se me acusaron de muchas cosas se me acusaron por ejemplo que bajo mi gobierno se construyeron las casas copeas que pasaron 10 años y aún se llovían de hecho la UNESCO la quería nombrar el patrimonio mundial de la humedad eran tan chicos esos departamentos tan chicos que en la noche se escuchaba cuando iba subiendo el dividendo tan chicos que un marido le dijo a su señora acá por el amor y recibió 10 respuestas al tiro y ahí pasó el gobierno de Frey yo rebelí yo rebelí porque el gobierno de Frey dado porque yo soy disléxico así que disléxico del mundo unísos así que el gobierno de Frey